Hola que tal, Jardes al Fútbol, aquí estamos un día más, cuidado porque tenemos hoy triple mejora Cuidado eh, triple mejora 78 plus, a mi personalmente lo de que sean 3 cartas dentro del mismo sobre me da esperanzas, por lo menos de conseguir medias, luego ya que te toque una carta especial o no una carta especial te puede tocar en un sobre de previsualización, pero lo de triple mejora tiene buena pinta por lo menos para sacar medias, que al final ya sabéis que cuando son mejoras repetibles es lo que siempre venimos buscando, vale, bueno, aquí piden una plantilla con 10 cartas de oro solamente un único, cosa que tampoco me parece muy importante, podrían haber pedido más únicos sin ningún problema porque al final aquí todas estas mejoras las vamos a hacer por reciclaje, todos ahora ya, por ejemplo, hasta el viernes, ahora ya desde ahora hasta el viernes a la hora del contenido tenemos ahí tres días y pico por delante para poder reciclar aquí las cartas de oro intransferibles duplicadas que te tocan pues de ligas que no tienen SBC, vale, que siempre lo típico hostia, ¿dónde meto esto? ¿dónde reciclo y tal? Bueno, pues aquí es un buen sitio, ¿no? De hecho, por eso os digo que da igual que piden solamente un único porque puede ocurriros que si os tocan duplicados de oro únicos, que al fin y al cabo valen descarte, yo que sé, de la liga portuguesa, de cualquier liga así que no estéis haciendo, también se pueden meter aquí en un momento dado aunque metas tres únicos en vez de uno, tampoco al final la cuestión es rellenar la plantilla con 10 cartas, ¿no? Así que, muy bien, bueno, salió ayer esta carta de Joe Joe Kenny John Joe Kenny, ahí lo veis, bueno, lateral diestro que no tiene malos números la verdad no tiene malos números personalmente me gusta más Tripier, por si alguien se lo está preguntando porque misma bandera misma posición y Tripier, ¿sabes que costaba dos fichas? Yo creo que Tripier bueno, hay alguna diferencia, ¿no? Pero me gustan más las virtudes de Tripier, personalmente, ¿vale? así que, bueno, pero una cartita que no vale mucho y que, bueno, 8384, esto por reciclaje, ¿vale? como decimos todos los días, por reciclaje así que, bueno, y también tenemos un sobre que ya me lo hice, pero una ficha que salió, nueva ficha que salió ayer fichas tengo, por cierto, aquí 16 me falta por sacar alguna de gameplay y, por cierto, aquí tengo que reclamar yo esto de aquí aquí tengo que reclamar yo esto Player Pick y Player Pick, vamos a reclamar esto esta semana, por cierto, estoy ya clasificado, pues no llega a jugar FUT Champions pero por lo menos tenemos la entrada conseguida, venga, Player Pick, suerte bueno, no está mal, 88, estupendo, para adentro así que esta semana, como digo, ya estamos por lo menos clasificados venga, otro Player Pick a ver si nos dan otro caminante al menos bueno, bien, doble 88 ha estado bien esto, ha estado bien esto estupendo muy bien, pues vamos a bueno, vamos aquí a, como digo, algunos sobres que tenemos también tengo algunos de estos de objetivos de invierno y tal, por ejemplo, este de aquí creo que es de objetivos que sabéis que son 5 sobres de 25.000 bueno, pues este es uno de ellos a ver si nos toca alguna media también bueno, 84 y Arzabal no sé si lo tengo ahora mismo lo bueno, lo bueno de todos estos días no sé si Arzabal es transferible o intransferible vale, por suerte es transferible mira, todo esto de aquí, que yo voy a ir rápido vale, yo voy a ir rápido, como ya sabéis pero todo esto de golpe ya, estos 4 es como una triple mejora como la mitad de una triple mejora vale, eso es lo bueno que tiene ahora mismo pero bueno, aquí a efectos del vídeo pues para no enredarnos mucho lo hacemos así ya lo sabéis, pero mira, este es el sobre de minisobre de 50.000 por la ficha de ayer vamos a abrirlo, a ver si hay suerte 82 plus ay, me ha asustado Luis Suárez me he asustado claro, porque una carta especial de estas aquí en este sobre si lo tenemos duplicado no, es para arriba vale aquí los que sean transferibles aquí habrá mezcla porque unos serán intrans y otros serán transferibles 2 y 2 bueno, pues para abajo como también hay sobres transferibles en los SBC de ligas que ahora mismo son los únicos sobres que estoy abriendo a cañón fuera de cámara vale, aquí tenemos ficha del draft que esto sabéis que es repetible esto lo podéis hacer todos los días que además sabéis que hay unos objetivos también del draft está bien esto a mí me viene bien para el otro equipo para el proyecto Toti vale por allí tenemos ahora mismo unos 60 sobres más o menos pero voy a conseguir bastantes más incluso tengo ya un poquito de presupuesto y no sé si reforzar la plantilla para ganar más partidos o a lo mejor gastar ese presupuesto que me sobra para hacer SBCs de ligas y guardar los sobres estos de 11.81 tal y cual también para los Toti que podría ser una opción podría ser una opción ya me lo pensaré vale ya me lo pensaré también me estoy pensando en hacer por allí el player pick de icono por tal de tener un icono bueno estos doble 81 creo que son de los de inicio diario creo que estos son todos de inicio diario si no me equivoco así que bueno también en fin tampoco esto no te va a tocar nada gordo aquí pero bueno doble 80 plus tampoco sé de dónde he salido saltamos aquí si no me he equivocado he hecho creo que he hecho 20 de las de triple 78 que esto va a ser el plato fuerte del vídeo pero ahí tenemos aquí un doble 85 vale pues este nos lo guardamos para el final un doble 85 para ahí vale vamos a los triple 78 que efectivamente ahí tenemos 20 mejoritas suerte a ver las medias empezamos sin luces no sé qué pensar esta primera mejora me deja frío aquí os puede terminar ocurriendo que os toquen duplicados los tres del sobre si por ejemplo fuese este el caso que los tres fuesen duplicados obviamente Lucas Vázquez si tenéis sin hacer la plantilla de Premier y la Liga de la mejora Premium podéis meter a Lucas y los otros dos los podéis meter directamente en otra triple mejora aunque metáis lo que os decía aunque metáis dos únicos en vez de uno si da igual da lo mismo vale bueno vamos allá suerte suerte lucecitas checo quien es bueno vale esto es bueno bien vale vale si de manera regular vamos a ir sacando paneles de este tipo me conformo firmaría esto porque ya sabéis que cuando hicimos la otra semana los picks y la anterior las dobles mejoras de 81 pocos paneles de 85 vimos pocos pocos pero esto como son tres jugadores lucecitas 84 si es esto 8584 8584 lo firmo insisto mira mira este sobre triple panel triple panel no está mal no está mal seguimos bueno yo hasta aquí ya sabéis que siempre me hago yo no recomiendo nunca que os hagáis tantas de golpe pero lucecitas aquí para un poco pues para el canal para que vosotros veáis un poco como vienen los ratios siempre y las mejoras repetibles sabéis que me gusta preparar bastantes justo el día que salen para que lo tengáis aquí al día siguiente y podáis sacar vuestras conclusiones pero esto es por probar vale esto no es luces bueno no han empezado mal del todo pero hay que ver más hay que ver más hay que ver más este es otro que podríamos reciclar perfectamente en otra triple mejora sin pensárnoslo ni siquiera vale lo bueno de todas maneras es que ahora ya hay donde meter las cartas duplicadas of leak ahora dos seguidos que no ha sido ni panel como puede ser que en una triple mejora 78 plus la carta más alta sea de 79 o sea lo bueno es que son dos de la liga francesa ratios trucados quizá ratios trucados venga abrimos otra vamos allá lucecitas inglés RAIS 84 bien de todas maneras insisto comparado con los picks de la semana pasada no hemos empezado mal del todo no hemos empezado mal del todo vamos a por otra suerte estoy viendo varios que no son ni panel lo cual me parece increíble pero bueno no pasa nada esto aquí por ejemplo pues ya se podría si tenéis del state renet pues ya podríais reciclar ahí unos cuantos y tal la verdad que el sistema bueno yo lo voy comentando por aquí ya sabéis con frecuencia estos días el sistema es muy bueno sistema muy bueno ahora mismo ya con esto también de tener encima otra vez el mismo me acaba de tocar hace tres sobres ahora tener la posibilidad de reciclar también las cartas que no son de ninguna liga que te hagas pues eso también te da ya vamos el sistema es infalible prácticamente también ayer los sbc bueno los sbc estos que están saliendo de ficha muchos días no le están poniendo medias muy altas a las plantillas con lo cual se pueden meter bronces eso hace también que las cartas de bronce pues tengan un poquito más de demanda a ver alemán defensa bueno bien 85 bien 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 no está mal del todo es lo que digo no está mal del todo yo lo que quiero son media yo no vengo aquí buscando como decimos siempre no venimos aquí buscando carta de promo eso tiene que ser de rebote vale nadie tiene que hacerse nadie se tiene que gastar 100.000 monedas en mejoras de estas para sacar carta de promo no va a ocurrir tú buscas medias que luego indirectamente tal y cual te toca algo felicidades pero aquí lo que queremos es medias triple duplicado transferible vale pues todo para abajo pero por lo menos sacamos las monedas de Radecki vale nos quedan 9 de momento no van mal del todo de todas maneras por lo que digo porque hemos sacado algunos 85 84 es el típico que si sacásemos un caminante en algún sobre más o menos compensa rochet que este siempre es de las cartas que yo compro este siempre lo compro por el club que tiene siempre lo compro para la mejora para la plantilla de libertadores sudamericana en la mejora premium siempre compro rochet ahora dos seguidos que nada de nada bueno de todas maneras aunque está tocando algún panel y tal los ratios son bajos los ratios son claramente bajos y esto bueno lo único pues que si lo hacéis fuera de cámara pues es más entretenido porque va a ir reciclando esto por ejemplo lo habréis reciclado entonces aprovecháis muchas más mejoras otra más que no es ni panel ¿por qué? ¿cómo no va a ser ni panel? creo que es el tercer sobreseguido que no es ni panel ¿qué es esto? vamos vamos tenemos ahí menos mal que tenemos el doble 85 porque otro más no puede ser tíos o sea hemos abierto un 1278 porque son cuatro 1278 ni panel 1278 ni panel hijos de puta como trucan los ratios es que es increíble bueno nos quedan 5 vamos allá suerte venga no voy a decir nada no voy a decir nada a ver si estos algunos son transferibles este sí estos me los guardo si puedo sí porque son de la liga francesa y siempre es de las plantillas conflictivas venga alguno tiene que ser luces es que no me lo puedo creer sexto sobreseguido sexto sobreseguido lo voy a cada uno yo aquí os muestro lo que hay luego cada uno os saque vuestras conclusiones aun así podéis hacer alguna para probar pero como digo yo no me haría 20 de golpe yo no me haría 20 sobres de golpe porque estáis viendo lo que pasa 6 sobreseguidos no esto empiezo a pensar que no nos van a dar nada más 21 cartas seguidas de 78 plus lo repito 21 cartas seguidas de 78 plus ni un panel quedan 2 suerte básicamente es como si hubiéramos abierto un sobre de 100.000 78 plus todos y no te dan ni panel es fuerte pensarlo así madre mía tío y no viene la verdad que los primeros 10 no viene está mal hemos sacado un par de paneles de 85 algunos 84 y bueno parece que no viene mal que es esto hay que parar obviamente obviamente hay que parar ya o sea no podemos hacernos más voy a hacer una cosa al menos voy a hacer una cosa voy a completarme que me faltan dos plantillas para la mejora premium vale me la completo abrimos los sobres y tal y luego terminamos con este esto es puta vergüenza bueno familia pues he completado lo que me faltaba que eran dos plantillas y he vuelto a hacer las dos primeras así sería como tener una vuelta completa de la liga vale tenemos un sobre de cada uno de los cuatro y luego el grupo vamos allá suerte este es el de la primera plantilla el de la liga francesa así que bueno nada pues esto es ir poco a poco hoy por ejemplo pues no nos ha tocado nada aquí este sería transferible este del mónaco que supongo que este se vende por algo si todavía se venden por 2k estas cartitas vale aunque han bajado mucho el precio lo cual a mi me viene perfecto porque yo lo que hago es que compro 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 entonces cuanto más barato sea mejor vale bueno que tenemos aquí vamos al sobre electro que este es el de la segunda plantilla 80 plus lucecitas belga 84 luego estos ratios de sobres de sbc de ligas en mi opinión esto es lo que yo he pensado siempre son mejores que cualquier otro tipo de sobre que haya en el juego ya sea recompensas sbc diarios por supuesto sobres de objetivos vale vamos a la tercera plantilla el mini sobre de 45.000 suerte transferible no nos toca nada yo creo que este momento ha sido pues yo no sé cuántas veces me he hecho ya la liga premium pero bastantes creo que de momento este ha sido mi mejor siempre mi mejor sobre o sea si hiciéramos un repaso de todo lo que me ha tocado creo que en el de en el de la tercera plantilla es donde más cositas me han tocado y también en este en el mini sobre de 50.000 en el que no me ha tocado casi nada sea en el de grupo pero en estos de mini 50.000 sí uy caminante a ver quién es vamos vamos croata brozovic vamos vamos medias medias y lo tenemos ya que es esto bueno pues he reciclado en el hijo de Gullit por qué no ahora mismo que claro hay muchas cartitas de estas de jugadores de Winter Wildcars en SBC que son buenos es decir cartas pues que tienen no van a ser cartas top en el juego pero que te pueden hacer el el papel y que piden poquito piden planteo 83 de 84 de 85 como mucho es lo bueno que hay ahora mismo hay donde meter todas estas cartas duplicadas que quieres algo todavía más gordo que te toca un duplicado de 90 también hay SBCs de Icono por ejemplo Jairzinho que lo hemos recomendado por aquí la semana pasada este por cierto ya lo estamos comentando pero este tiene exactamente los mismos ratios mismas estrellas en skills y pierna mala y aproximadamente los mismos números que Baby Gullit vale me imagino que luego in game no será lo mismo pero bueno es un detalle bonito y la verdad que a mi me gustó que hicieran esto vale así que nada genio pues vamos allá vamos a cerrar esto con sobre de 45.000 el de grupo aquí nunca toca nada lucecitas alemán bueno 85 no está mal dentro del drama la verdad es que hemos sacado algún caminante digo a lo largo del vídeo algunos paneles y tal siempre rascamos alguna cosa que es lo bueno que tiene todo este tema de farmeo que al final siempre va sacando cosas cosas así que nada nos vamos a despedir con el doble 85 a ver si hay suerte gracias por estar ahí un día más vamos a ver qué pasa caminante alemán bueno 90 Manuel Neuer podría haber algo detrás buenísima media muy buena media ahí está Manuel Neuer pero habrá algo detrás bueno doble caminante Neuer 90 no sé cuánto están las medias 90 ahora si están casi en 50k no está mal no está mal no está mal buenos recursos pues familia lo he dicho espero que hayáis pasado un buen rato por aquí la verdad es que los ratios de los sobres lo habéis visto no han sido gran cosa pero lo importante es que como digo hay un sitio donde reciclar todo lo que os toque duplicado porque obviamente si te toca un duplicado de libertadores lo metes aquí esto lo va a hacer todo el mundo la cuestión es que cuando te toquen duplicados ya de otras ligas pues te vienes aquí y ya hay donde hay donde meter para los próximos días hasta el viernes hay donde meter todo esto con lo cual el sistema es todavía mucho más eficiente que es lo que queremos así que nada mañana nos vemos aquí con Bashut a cuidarse un abrazo con Bashut con Bashut